Los 80, por eso, por todo el nado. Se ha caído a la rama de Ibe. Yo no busco a la rama de Ibe. Se va a colar, a mí me da a la rama de la mesa. Eso es un tronco de una rama que no tiene tronco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!